Un poquito complicado hacer una introducción de la introducción, ¿no? Ya hubo una introducción. Sí. ¿Cuál es el papel de la teoría en este proceso que se ha abierto en América Latina? Donde evidentemente se han producido cambios políticos que todos ustedes conocen. Cambios de distinta significación, de distintas cualidades, muchos de los cuales nos pueden llevar a pensar equivocamente que poco ha tenido que ver el pensamiento clásico en su desarrollo. Que poco ha tenido que ver el pensamiento clásico en su desarrollo. Entonces, plantearse el vínculo y la mediación entre la teoría y la práctica nos lleva a precisar algunos elementos. Cómo en el mundo del siglo XXI, cuáles elementos del pensamiento clásico nos pueden ayudar a construir la teoría revolucionaria del siglo XXI. Pero luego, ¿cómo debe ser esa construcción? Porque también de la forma como se construye están los resultados. Y todo esto en un mundo donde el pragmatismo pareciera que ha cobrado un valor tremendo y donde la política se resuelve esencialmente a través de matrices mediáticas. Creo entonces que la vieja consigna de Lenin que sin teoría revolucionaria no puede haber una acción revolucionaria eficaz hay que someterla a la prueba de lo que ha acontecido y a la vez recrearla en las circunstancias actuales. En el caso de Venezuela podríamos hacernos otras interrogantes. ¿Cuál ha sido la historia del pensamiento marxista? Y qué bien que Escuela del Cuadro convoque no solamente se proponga el desarrollo de su programa teniendo como centro el pensamiento marxista sino que convoque a esta especie de encuentro internacional con el pensamiento marxista en el centro del debate. ¿Cuál ha sido el papel del pensamiento marxista? ¿Cuál ha sido el papel de la izquierda de los revolucionarios dentro del proceso bolivariano? Esto nos lleva a evaluar y digo dentro del proceso bolivariano porque para ninguno de nosotros debe ser algo raro desconocer la importancia que ha tenido el proceso bolivariano en el conjunto del movimiento que se ha operado en América Latina en los últimos ocho años diría en los ocho primeros años de la primera década del siglo XXI porque creo que hace cosas de dos años empezó a frenarse ese proceso de avance popular al cual estábamos asistiendo en el continente y por el contrario de hace dos años para acá ha comenzado una especie de contraofensiva revolucionaria ¿verdad? que de una u otra forma ha logrado frenar ese proceso y ojalá ¿no? se quede hasta ahí y no logre este revertir lo que hemos avanzado o parte de lo que hemos avanzado bien ¿cuál ha sido la influencia entonces del pensamiento marxista en este proceso y cuál ha sido la influencia del pensamiento marxista en el proceso venezolano? si nosotros observamos por ejemplo que durante la década de los 60 o durante la década de los 70 hubo una producción de teoría hubo un análisis o un interés por la izquierda por estudiar la realidad nacional y contrastamos eso con el empirismo con que nos manejamos para hacer la política en el siglo 21 hay que prender algunas alarmas ¿no? pareciera que nuestra izquierda tuvo no solamente una derrota en el campo de la política algunos piensan que una derrota militar eso es discutible porque lo que fue esencialmente derrotado fueron los planteamientos políticos digamos el proyecto cómo se manejó en aquel momento y tal vez no tanto en el terreno de la de la lucha directa independientemente que haya habido derrotas tácticas en lo en lo circunstancial en lo momentáneo bien pero creo que hubo una claudicación teórica que tiene que ver con esa quiebra del proyecto estratégico hubo una claudicación del pensamiento marxista en Venezuela y eso trajo como consecuencias prácticas que no se siguiera investigando que buena parte de la de lo que fue la intelectualidad izquierda venezolana se plegara o se o se fuera la contrarrevolución y que la parte que se quedó con la revolución entró en una especie de diletantismo teórico ¿verdad? de cierto pereza intelectual que nos ha llevado como a digamos en ese dilema entre el pensamiento clásico y la necesidad de la creación a tomar todo lo que se proponga como bueno por novedoso y por este un cierto rechazo entonces a que uno sea estigmatizado ¿verdad? que está con el dogma que está con la vieja ortodoxia que está con el pensamiento de la revolución del siglo XX por eso es bien importante que en el video inicial esa última frase de Jerónimo Carrera es la necesidad de la teoría y de la formación para que haya una visión político revolucionaria duradera en el tiempo el militante tiene que tener como unas herramientas para poder tener durabilidad en el tiempo permanece en el tiempo su acción revolucionaria y esa especie de claudicación teórica ha llevado a que con todas las posibilidades del mundo porque de una u otra forma podemos tener apoyos para distintas investigaciones de una u otra forma estamos cerca o estamos presentes en instancias de poder y de gobierno y podemos hacer uso de ellas para desarrollar la investigación haya muy poca producción intelectual y haya muy poca producción revolucionaria de teorías revolucionarias en la actualidad creo que es un déficit que estamos obligados a superar pero superar ese déficit y cuando digo esto pudiera pensarse que es algo ligero que estoy diciendo yo he meditado esto con tiempo y lo he tratado de madurar si uno ve por ejemplo un solo tema el tema de la estructura de clases de la sociedad venezolana actual ¿hay algún trabajo que dé cuenta de la estructura de clases de la sociedad venezolana actual? bueno cuando no éramos poder cuando estábamos perseguidos cuando no teníamos posibilidades de investigar ¿verdad? abiertas hubo varios trabajos importantes en la sociedad venezolana que daban cuenta de la estructura de clases de nuestra sociedad recuerden ustedes por ejemplo aquel trabajo de Salvador de la Plaza que presentó en el Congreso de Sociología en 1964 donde un libro muy sintético un trabajo muy sintético pero donde quedaba es gozado la historia de la formación de las clases sociales en Venezuela o más adelante aquel trabajo de Brito Figueroa Federico Brito Figueroa donde plantea el tránsito de lo que él llama la oligarquía del agro a la oligarquía financiera a la oligarquía petrolera bien en nuestro momento histórico decía con muchas posibilidades para desarrollar investigación no tenemos un trabajo profundo real que dé cuenta de la actual estructura de clases de la sociedad venezolana y entonces saltarían muchas preguntas ¿qué ha pasado en estos 10 años por ejemplo con las capas medias? se han fortalecido se han de por sí las capas medias en la sociedad venezolana eran conceptualmente las más grandes de América Latina este proceso de cambio ¿verdad? lejos de haber fortalecido al proletariado o a las clases que digamos de acuerdo al pensamiento clásico eran las llamadas a asumir la vanguardia de la revolución ha ampliado ha ensanchado las capas medias numéricamente entonces hay una pero de eso no hay no hay una investigación que nos des resultados numéricos que tú puedas decir bueno esto es la franja que ocupa la capa media en la sociedad venezolana o las capas medias en la sociedad venezolana hay un reto entonces por retomar la investigación militante porque todo esto se traduce entonces en las políticas prácticas y ahí está el vínculo la mediación entre la teoría y la práctica cuando pasamos de algunos extremismos en decir ahora la prioridad es tal o cual cuando tuvimos el revés y yo insisto que fue un revés el 26 de septiembre entonces saltamos a decir no es porque descuidamos a las capas medias sin previamente haber hecho un estudio de la composición social de nuestra sociedad que es lo único que nos va a permitir tener una idea más exacta de cuál es el bloque de fuerzas en el cual debe centrarse el trabajo revolucionario para revertir los problemas que hemos tenido y continuar un ascenso revolucionario en el país sin esas investigaciones estamos dando palos de ciego pero hay gente que les rinde culto a los palos de ciego y aquí tenemos un gran problema un problema tal vez que ha sido histórico en la sociedad venezolana el desprecio por la teoría en muchos de los dirigentes políticos y digo que es histórico porque tal vez el primer caudillo de masas de la sociedad venezolana fue no fue Simón Bolívar fue José Tomás Bóvez y ese caudillo de masas agitó como consigna central mueran los blancos y el que sepa leer y escribir creo que quedamos traumados por esa consigna por mucho por mucho tiempo histórico y entonces cuando uno trata de asomar alguna discusión que tenga algún fundamento teórico hay expresiones como que fastidio este viejo ahí tratando de lo que hay es que ir para los barrios y no se que cosas y lo que hay es que meterse en el trabajo directo y entonces hacemos mucho trabajo directo los que los que hacen trabajo directo los que hacemos trabajo directo pero a ciegas y es un gran dilema y un gran y es un gran problema y surte a veces como un chantaje que entonces tú no puedes profundizar sobre un tema porque te califican de teórico de hablador de paja eso es habladera de paja lo importante es ir al trabajo práctico ir a las tareas desarrollar las tareas eso surte como un chantaje y nos hace tremendo daño es que acaso hemos hecho un debate serio por ejemplo como entender la transición recientemente en la escuela de formación del PSU hubo una tesis de que la transición no existía ni que debíamos hablar de transición que íbamos directamente al socialismo entonces fíjense pero todo esto se mete como un esnovismo como una cosa en el dilema ese entre entre la ortodoxia y la heterodoxia entre atarse al dogma y la creación heroica de que hablaba Mariate entonces estamos muy propensos somos una sociedad muy dinámica somos una sociedad muy pequeño burguesa y creo que estamos construyendo un socialismo bajo la égida de la pequeña burguesía y entonces somos muy dados a digamos la última moda la última cuestión y bueno inventamos esa loquera de que no hay transición y empezamos a repetir eso y no hay un debate serio sobre ese problema que se apoye en la investigación porque no podremos transformar ni esta ni ninguna otra sociedad si desconocemos la sociedad que vamos a transformar y aquí tenemos un gran problema con el pensamiento dogmático porque nuestra sociedad ha tenido un desarrollo histórico atípico nuestra sociedad esta la cual tenemos que transformar tiene ha vivido por 100 años una economía petrolera rentística parasitaria que ha marcado no solamente la formación social que ha marcado no solamente la estructura de clase sino que ha marcado nuestra cultura ahora esa sociedad hay que conocerla en profundidad y eso requiere investigación y generar teoría ahora generar esa teoría no es un hecho aislado en los laboratorios de ninguna cabeza lúcida porque ahí también entonces viene el otro problema si el conocimiento debe ser individual o si tenemos que aspirar permanentemente a que se vaya ensanchando ¿verdad? esa franja de camaradas que manejan herramientas que elevan su nivel de conocimiento que están en capacidad entonces de participar en la elaboración de la teoría revolucional creo que ahí de la visión que se tenga de este problema también van a estar los resultados que podamos tener en el futuro inmediato reivindicar entonces camaradas el método marxista de investigación de indagación y de elaboración teórica es fundamental para las revolucionarias y los revolucionarios de la Venezuela del siglo 21 porque la teoría la teoría si no se basa en un método en un método que de digamos que pudiera acercarse a la ciencia pues va a estar siendo siempre una una creación un poco ahí en debole y creo que el el éxito el éxito de esta escuela de cuadros es poner sobre la mesa del debate al pensamiento marxista clásico y que ese pensamiento marxista clásico lo recreemos lo bajemos a la sociedad venezolana a la sociedad latinoamericana del siglo 21 nos apropiemos del método de análisis que es lo fundamental para poder entender para poder estudiar nuestra realidad bien compleja bien atípica bien de nosotros pero que en definitiva si no la conocemos a fondo no podemos provocar una transformación profunda muchas gracias muchísimas gracias profesora Mika Figueroa sin lugar a dudas tenemos una tarea pendiente fundamental que es justamente el análisis y la interpretación y la construcción de la teoría revolucionaria que nos dé cuenta pues del actual proceso y el aporte fundamental que puede dar a la región y a otros países que es así ¡Gracias!